El presidente, el Estado opresor es un macho violador, el Estado opresor es un macho violador, el violador eres tú, el violador eres tú. El presidente, el Estado opresor es un macho violador, el violador eres tú, el violador eres tú, el violador eres tú, el violador eres tú. El violador eres tú. El vicepresidente, el Estado opresor es un macho violador, el violador eres tú, el violador eres tú. Y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que no ves. ¡Gracias!